4. Redes, Sociales 3. Redes Sociales 2. Fotos, Redes Sociales 1. Foto, Redes Sociales Los Estados Unidos estudiantes de una secundaria en Estados Unidos mantuvieron relaciones sexuales dentro de un salón de clases, sin percatarse que alguien los estaba grabando y los expuso en redes sociales. Según la policía de New Britain, en Connecticut, los adolescentes enfrentan cargos. Y la pareja tendrá que declarar ante un tribunal juvenil por cargos de indecencia pública. 5. Las autoridades también declararon que el acto fue consensuado, y que ambos jóvenes están bajo custodia de sus padres. Un tercer involucrado el video llegó a las redes porque otro estudiante lo grabó y lo publicó en Facebook. 6. Hasta el momento se desconoce la presencia de alguna autoridad escolar al momento del acto, con información de AP y Fox News. ¡Suscríbete al canal!